Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. En esta ocasión, chicas, estoy bien contenta, súper contenta, porque les voy a estar mostrando un productito que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar muchísimo, y es estos auriculares que me hizo el favor de mandarme la marca de Toso. La verdad, tengo muchas cosas muy buenas que decir acerca de ellos. Ya los estuve probando. Por acá les voy a estar incluyendo un pequeño clip de cómo vienen. De hecho, vienen en una caja grandecita de cartón. Dentro de esa caja, pues ya pueden ver que viene el producto. Viene completamente sellado, emplayado y todo. Viene súper bien protegido. La verdad, bastante bien. Punto a favor por eso. Si ustedes estaban deseosos de conseguirse unos auriculares buenos, bonitos, económicos y de excelente calidad, pues les voy a estar dejando el link del productito en la cajita de información para que vayan y se echen una miradita por ahí. Y también chequen qué otras cositas maneja la marca, porque también manejan lo que son esos auriculares que son así nada más de poner, como de frijolito, y manejan smartwatch. Así que está bastante amplia la selección de productos que manejan. En lo particular, chicas, por acá, miren, vienen en estos colores, como pueden ver. Y pues, obviamente, yo los conseguí en un hermoso tono rosa baby pink. Miren, estos se abren de esta manera. Vienen con un foldercito donde adentro vienen unos instructivos. Por acá, como puedes ver, viene una guía rápida de uso y también por acá te viene un manual. Y como tienen varias funciones estos auriculares, pues igual y si te interesa leerlo por ahí. Ahora sí, chicas, la hora de la verdad. Miren qué belleza de auriculares. Están súper bonitos. En esta parte de acá vas a poder sacar el cargador. Yo ya lo abrí, como pueden ver, este venía completamente selladito, pero pues lo estuve yo cargando. De todas maneras, lo volví a envolver y todo para que ustedes vean cómo viene. Viene tanto con este cable de doble entrada de plug, como también pues su cargador USB con entrada tipo C. Vienen aquí bien protegidos con su plastiquito. Estos son rotativos. Miren, como pueden ver, los pueden ir y transportar de una mejor manera. Y están súper cómodos. En el auricular derecho ustedes van a poder encontrar todo lo que son los comandos, los botoncitos. Este es para el bloqueo de sonido. El puerto donde ustedes lo van a cargar. Tanto el de plug como el conector C. Y aquí es donde ustedes van a poder prenderlo. Como pueden ver, lo voy a dejar presionado. Y ahí aparece que está parpadeando. Eso quiere decir que ya prendió. Aquí tenemos para subir y para bajar volumen. Son súper cómodos. Aunque yo los tengo puestos sin sonido alguno, me bloquea súper bien todo lo que es el ruido exterior. Eso me gustó muchísimo porque al menos, pues yo creo que la mayoría, tanto si vas a escuchar música, una película, si vas a ser alrededor de mucha gente. O yo por decir que sí necesito los auriculares súper profesionales para poder editar mis videos, mi contenido aquí en YouTube. Creo que tanto si haces contenido como si es para un disfrute personal, te pueden servir bastante. Al menos yo los estuve utilizando y también los estuve utilizando mi hija y mi esposo. Y yo no escuchaba absolutamente nada de lo que ellos estaban escuchando. Tiene muy buena como que privacidad en cuestión del sonido. No vas a estar molestando a las demás personas con tu película de acción o de miedo y los gritos. Estos son compatibles con Bluetooth y con una entrada auxiliar. Eso es súper importante porque no importa cómo los quieras vincular, lo vas a poder hacer. Yo los estuve utilizando por varios días para editar mis videos y la verdad son súper cómodos. Algo que me gustó mucho de estos auriculares es de que yo edito por horas, chicas, por horas y horas. Y en ningún momento me cansaron, en ningún momento me calentaron el área de la oreja. Eso me gusta. Me gusta que es bastante amplia. Como pueden ver, es muy amplio. Eso te permite un sonido súper envolvente. Algo que súper agradezco y tengo que recalcar bastante es que la diadema es acolchonada. Eso quiere decir que no te va a estar lastimando. Yo con los auriculares que tenía anteriormente, a pesar de ser muy buenos y de muy buena calidad, toda la diadema era como de plástico rígido. Y llegaba un punto en el que yo me los tenía que subir o ampliarlos y me quedaban como que ya más grandes. Para que en esta zona como que no me lastimara. Pero con estos no tuve ese problema porque siempre tienes el soporte acolchonado. Y los puedes utilizar por muchas horas demasiado cómodo. Algo que también tengo que recalcar es la diadema. Se extiende a muy buena capacidad. O sea, no importa si tienes la cabeza un poco grande, si eres hombre, adulto. Se adapta súper bien a cualquier tamaño de cráneo, yo considero. Yo los utilizo en el más chiquito. A lo mucho les abro un poquitito. Pero no importando la dimensión de tu cabecita, se van a adaptar súper bien a ti. Ahora chicas, yo los cargué aproximadamente por dos horas. Llevo como cuatro días usándolos y tienen la batería súper bien. Y los he usado bastante. Como les digo, yo edito por horas, he estado escuchando música por horas. La batería es bastante buena y eso me gusta. Porque si te los vas a llevar para un viaje largo o cosas así. Pues no vas a tener que estar con el pendiente de estarlos cargando a cada rato. Al menos eso para mí, que los utilizo muchísimo con el Bluetooth, no tanto con la entrada auxiliar, es buenísimo. Otra cosa que también es importante recalcar es que tienen buena distancia de Bluetooth. Aproximadamente yo me separaba del área en donde yo estaba, unos 3-4 metros. Y aún yo sentía la conectividad bien, muy clara y no se trababa el audio o no interfería la distancia. Al menos en 4 metros yo la sentí perfecta. Siento que el diseño que tienen es óptimo para cualquier actividad que tú tengas. Porque es plegable, es fácil de llevar, son muy cómodos, no pesan nada. Los puedes traer puestos muchas horas y no vas a sentir que te pesan o que te cansan o que te lastiman. Eso es importantísimo para las personitas que utilizamos los auriculares muchísimas horas. También tienen la función de cancelación de ruido cuando te entra una llamada y eso está padrísimo. Si los estás vinculando, por decir, a tu celular y te entra una llamada, vas a poder hablar perfectamente. Vas a escuchar el audio de la otra persona súper clarito. Eso también me gustó muchísimo. Algo que vale la pena recalcar también, un puntito creo importante, es que esta marca cuenta con una certificación de audio de alta resolución Hi-Res. Y vienen con un ecualizador predefinido. La verdad te ayuda a que no te lastime el sonido. Y eso ayuda bastante a que siempre el sonido lo tengas fiel, lo tengas claro y envolvente sobre todo de muy buena calidad. Me han gustado mucho chicas de la semana que los he estado utilizando. Se los recomiendo bastante. Y la verdad por el precio que tienen les tengo que decir que inclusive son mucho mejores en calidad, en comodidad y en claridad de audio que los que yo tengo que son de una marca bastante reconocida. Que me costaron 3, 4 veces más que estos. Y la verdad valen bastante la pena. Creo que son unos auriculares que no te vas a arrepentir de adquirir. Y como puedes ver vienen en diferentes colores. Así que se van a adaptar totalmente a tu gusto. Te los acerco un poquito más para que puedas ver la calidad de los auriculares. Mira como puedes ver son súper súper acolchonaditos. Y regresan a su forma. Y bueno chicas yo con esto me despido. Espero que esta reseñita de estos auriculares les hayan gustado. No olvides que te voy a estar dejando en la cajita de información el link de este productito para que vayas y lo cheques. Como también el link a su página para que cheques que otros productos la marca maneja. Yo con esto me despido. Y nos vemos en un próximo videito. Chao.